Buenas tardes amigos, amigas, que cada domingo de 2 a 3 de la tarde nos sintonizan en este su espacio ecoturismo y más. Hoy tenemos un espacio bastante variado y vamos a tratar una temática bastante interesante para la comunidad. Yo soy Antonio Trinidad y estoy aquí acompañado del compañero Cherry Mercedes está aquí también para poder seguir dándole continuación al programa ecoturismo y más, el cual estamos siempre en el aire cada domingo a las 2 de la tarde y dándole las informaciones correspondientes a toda la semana y de temas muy revelantes a los que ustedes quizás no puedan tener la información correcta y exacta y también detallada como nosotros la tenemos preparada para todos ustedes. Así es que ya lo saben, no se nos vayan, así es que vamos a seguir dándole a esto y nada, ustedes son los que nos conducen a nosotros y nosotros pues le damos el material necesario para sus informaciones. Antes de entrar en materia, vamos a pedirle a nuestros queridos sintonizantes que compartan este vídeo en sus redes sociales, en facebook, en twitter, que lo compartan en youtube, en whatsapp y que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Queremos que el programa sea lo más interactivo posible, estamos en capacidad y en disposición de responder a todas sus inquietudes y lo haremos con muchísimo gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho se ha hablado en los últimos, en el último año, desde la instalación de Luis Abinadel como presidente de la República, del tema del desarrollo turístico de Pernales. Un proyecto que no viene de este gobierno, hay que reconocer. No, claro, no. Hay que reconocer que el gobierno pasado, especialmente el del último periodo, el presidente Danilo Medina, se hicieron algunos esfuerzos. Sí, sí. Pero que no fue posible avanzar porque había un problema que todo el mundo tenemos que entender que el problema de la tenencia de la tierra o del estatus de la tierra no le permitió al gobierno dar los pasos pertinentes para que se asombre, para que se vea asomos del desarrollo del turismo. Así es. Hoy estamos en otro momento y ya incluso se ha estado hablando de una serie de cosas. ha habido informes, ha habido, qué sé yo, reportes, anuncios importantes. Pero hay un asunto, Jeff. Pero también, aparte del anuncio y informes, también el presidente vino a oficializar la zona como turística, pero también con proyectos importantes que serán realizados aquí en el proyecto turístico que se ha destinado a hacer aquí. No, que de hecho ya se han anunciado obras. Oh, exactamente. Obras que son como la antesala, ¿verdad?, del turismo. Sí, claro, claro que sí. Porque el turismo, el desarrollo de un destino antiturístico no es únicamente hoteles y restaurantes. No, no, no. Es una serie de cosas complementarias. Exacto. Y que deben hacerse incluso antes del, ya se ha hablado del puerto, ya se ha hablado del malecón. Exactamente. Ya se ha hablado de una serie de cosas. Bueno, ya se ha hablado también de la rehabilitación, la ampliación del aeropuerto. Exacto. O sea, que hay... Ampliación de la carretera. Ya se está trabajando en eso. O sea, que ha habido asomo de que hay interés. Además, existe el fideicomiso. Exactamente. Que es lo que también va a garantizar la inversión. Claro. Entonces vino ahí también el tema de la alianza de los públicos con los privados. Exactamente. Muy interesante. Que también eso es asomo de que hay interés real de que se desarrolle Pedernales como destino turístico. Incluso hay anuncios muy claros. Incluso se ha dicho que el desarrollo empezaría en Cabo Rojo. Exactamente. No en Bahía de las Águilas. No, que Bahía de las Águilas no se va a tocar. No. Bahía de las Águilas se va a convertir en un centro de visitación. Exacto. Ahora yo como ambientalista y como experto, bueno, experto no, con conocimiento en materia de turismo. Sí, conocimiento. Exactamente. Hay una mezcla ahí que es turismo y de medio ambiente que me preocupa y habrá que hacer un estudio, habrá que informarle a la gente qué es lo que va a pasar, que es que Bahía de las Águilas tampoco tiene mucha capacidad. Aunque no se hagan infraestructuras grandes, importantes, ahí lo que se van a hacer son infraestructuras pequeñas de uso público. Exacto, ya. Pero la carga no es la estructura en este caso. No. El temor de la carga que tenemos es la cantidad de personas que va a pisar esa playa. Exactamente. Entonces, porque va a venir muchísima gente a esos, a esos, a esos, a esos complejos. Y van ahí a visitar. Van ahí a Bahía de las Águilas, definitivamente. Claro que sí, lo primero que van a hacer. Lo primero. Desde ahora están viniendo y no hay ninguna infraestructura ahí. El primer día que un agente llegue, que un grupo llegue a un hotel de esos, en Cabo Rojo, ese mismo día van a ir a visitar. Vaya a Bahía de las Águilas. Sí, sí. Entonces, hay que ver si, si Bahía de las Águilas tiene capacidad suficiente para la cantidad de visitantes que va a tener. Bueno. Pero es un asunto que... Cerrando desafío. Es un asunto que está por verse, que debe estudiarse y que debe incluso regularizarse. No, no. Yo pienso que debería ser regularizado porque es que, usted sabe que fácilmente el turista mayormente en ese tipo de áreas nuevas, con la curiosidad que impacta, ¿verdad? La realización nueva de un proyecto turístico y de playas nuevas, playas que son vírgenes, la gente va a venir masivamente, Antonio. Olvidémonos de eso. Entonces, lo que va a hacer es que regularizar las visitas o controlar las visitas por cierta cantidad de visitantes al día para poder, para poder subsistir y que no se haga tanto daño a lo ambiental. ¿Está entiendo? Yo diría que debería, debería de existir eso. Bueno, sin embargo, hay una preocupación más allá de eso. Que es que por años, por años, los pioneros del turismo aquí, en este municipio principalmente, que fueron los primeros emprendedores, los primeros que apostaron a invertir en pequeñas infraestructuras para recibir visitantes, tienen un reclamo desde hace tiempo, desde que se está hablando de turismo, del plan de desarrollo, del plan máster, esos servidores turísticos, básicamente los hoteles y los estabilantes, han estado tratando de establecer su posición sobre la base de que se empiece el desarrollo potencializando la inversión que hay en el territorio, que hay abajo. De manera que el desarrollo turístico no los dejes a ellos fuera de la actividad, fuera del negocio. Potencial el negocio que hay aquí. Aquí hay una oferta importante, pero va a ser necesario que se potencialice. Claro que sí. Que se invierta, que se invierta para que se mejore la oferta turística que hay en este momento. Tenemos que reconocer que hay un grupo, y voy a mencionar a una persona, a Marino José y a Katia. Exacto. Allá donde es Doña Chava. Doña Chava. También tenemos que ver el esfuerzo que ha hecho Bartolina de Olio Méndez en el hostal de Olio Méndez. Exactamente. Todo el esfuerzo que Cruz Adán Heredia ha hecho en el hostal Adelaida. Hay que ver toda la inversión que han hecho los dueños del restaurante. Para mencionar algunos. Para mencionar algunos. No se enojen los otros que no hacen falta. O sea que, pero a todos hay que jugarlo, hay que darle el mismo tratamiento. Sí. Porque todos, todos han hecho grandes esfuerzos. Claro que sí. Y grandes inversiones. Y han creído en la inversión. Han creído en el desarrollo de Pedernales. Sí, sí. Por lo tanto, la opinión nuestra es que el desarrollo turístico no puede dejarlos a ellos al margen de la actividad. No, no, claro. Yo quiero mencionar algunos otros más porque no quiero en verdad que vayan a tomarlo esto personal en el aspecto de que mencionamos nombres. Pero deme yo a ayudarte, Antonio, para nosotros lavarnos mejor las manos. Que quedaron algunos ahí que fueron este proyecto de Hotel Coral, que es de Máximo Feli también. Claro. Rafaelín Pérez allá arriba con las villas Don Fé y Andrés. Aunque ellos no están pagando ningún espacio aquí ni ningún anuncio aquí, por si acaso. Ahora, nos interesaría, claro, que se unan a nosotros y que compartamos esto juntos porque vamos a ayudarnos y vamos a estar en el negocio y ganar, ganar. ¿Verdad? Entonces, también para otros, también que se nos pueden quedar, que este también de ahí, que está aquí en la cueva, ¿cómo le llamamos? Santiago. Santiago Rodríguez, gracias, gracias. ¿Me entiendes? Entonces, ellos también han invertido, han hecho inversiones millonarias. Importante. Y han creído. Y han creído, han creído. En la cueva, alto. Entonces, también está alto, ¿verdad? Que él, que él, el, el, ¿cómo se llama este señor? Esco del Mar. Esco del Mar, exactamente. Esco del Mar, en la cueva de unos cuantos, está alto. Sí. Está Santiago, está alto, está visto. Entonces, es para que usted vea. Tenemos un público aquí que nos está ayudando a mencionar lo que falta, por si acaso. Si quedó alguno, si quedó alguno, por favor, discúlpenos, pero queremos es, dar a entender que estamos pendientes. Yo, en principio, quise hablar de los pioneros, ¿verdad? Exacto. De los que iniciaron de cero. De cero con sus, con sus, con sus instalaciones. Sí. Y, pero también el, 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 la casa más, más vieja que recibe visitantes aquí es el Hotel Rossi. O de Rossi, pero también está Mari Federal. Mari, que también, que son toda una historia. Exactamente. La cuestión es, la cuestión es que esas personas se han reunido varias veces y varias veces han planteado en varios escenarios. Sí, sí, sí. Que el desarrollo del turismo debe comenzar en pedernales. En pedernales, desde abajo hacia arriba, vamos a llamarles. Que empiece potencializando lo que hay aquí. Exactamente. Y que empiece incluso reconociendo el esfuerzo de todos los inversionistas. Claro. Y apoyando el, el esfuerzo que se ha hecho aquí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno sería si esta gente, pues, recibieran un, un, un apoyo potencialmente directo hacia ellos. Porque ellos han creído en este proyecto, han creído en el turismo. Como han también ayudado a la economía de nuestros pueblos pedernales. Porque también hay que entenderlo, que de esa manera también, porque esa gente tienen trabajadores. Esa gente tienen empleados. O sea, y también, eh, 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 son personas que han creído de que personas que vengan visitantes, puede, pueda usar sus hoteles. Pueda ir a comer en sus restaurantes. Pero, queremos que estas personas reciban la ayuda que ellos en verdad merecen. Sería bueno e interesante para estas personas que han crecido y han hecho la zapata turística de pedernales. Vamos a llamarles así. Porque así es. Han empezado, han empezado desde abajo, creyendo de que algún día esto, pues, se pueda realizar un sueño donde todavía está en proceso. Y hay que decirle también que los esfuerzos que han hecho han sido grandes. Han sido grandiosos. Desde el tema económico hasta el tema de que se han matado trabajando ahí. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de ellos. Y vamos a reiterar su planteamiento. Claro que sí, claro que sí. Los empresarios turísticos de pedernales, todos, hoteles, restaurantes, transportes, todo, todo, todo. Incluso hay una serie de emprendedurismo que también hay que tomarlo en cuenta. Que es que mucha gente ha creído en el turismo. Y para asegurar el alojamiento a la gente que viene y que los hoteles no son suficientes. ¿Han habilitado parte de sus casas? Sí, sí. ¿Han hecho anexos tanto atrás como arriba para asegurar que...? Conozco personas, sí. Así mismo, Antonio. Así mismo es. Conozco personas que han rentado su casa y se han ido dormiendo a un familiar para poder habilitar esos visitantes turísticos que vienen aquí. Y hay gente que han construido encima. Sí, también. No vamos a mencionar porque hay cuatro o cinco personas que merecen ser reconocidas, que han invertido y sobre el techo de su casa han construido cuatro o cinco habitaciones. Claro que sí, claro que sí. Vamos a mencionar algunos. Que el esfuerzo ha sido extraordinario y que hay que... Por ejemplo, la inversión que han hecho Antonio y Zoyla ahí en el barrio Alcoa. Exactamente. Grandiosa. Exactamente. Pero la primera que invirtió en eso fue Victoria ahí en su casa. Ya. Encima de su casa. Exactamente. También está... Hay otra persona, Maridis. Maridis, ya. Maridis también tiene unas habitaciones lindísimas ahí. Exactamente. Bien cohedoras, sí. Y mucha gente, mucha gente... Carlos, Carlos también. Mucha gente ha hecho... Carlos ahí abajo. También Carlos ahí abajo. Carlos Canela. Carlos Canela. Han hecho esos esfuerzos y han creído y han invertido en eso. Ahora, ¿en qué nosotros salimos ganando como pueblo? Cuando un turista viene sabiendo que no va a dormir en el parque. Exactamente. Que si no hay habitaciones en un hotel, podemos entonces mandarlo donde hay que reconocer también el esfuerzo. Los esfuerzos que han hecho Víctor Ferreira, bueno, Luis Ferreira con la ayuda de sus hijos. Exactamente. Tienen muchísimas habitaciones en varios sitios. Sí. Que para nosotros eso es una garantía de que va a venir el visitante. Exactamente. Y el visitante no viene únicamente al hotel. No, no, no. También viene a Retagurán. No, no. También va al mercado a Litero Zapato. Exactamente. También compra en El Colmado. Exactamente. También usa los servicios que tenemos aquí. Sí. Cena en una cafetería. Exactamente. O sea, que el negocio del turismo es un negocio redondo. Bien amplio. Para la comunidad. Sí, bien amplio. Un negocio integral. Y es un dinero, Antonio, que se queda aquí en Pedernales. O sea, es algo tan estructural esto que no lo vemos así de simple vista. Pero claro, son recursos que se quedan en Pedernales. Así es. Sí. Nosotros estamos agradecidos del esfuerzo que esa gente ha hecho. Claro que sí, de todos ellos. Y por eso nos hacemos eco de sus reclamos. Este programa de eco de esas que han creído en el turismo y han creído en la inversión de que Pedernales sí se puede. Así es que entonces vamos a seguir apoyando esa idea de que el desarrollo debe comenzar abajo. Potenciar la empresa pequeña abajo antes de hacer las grandes inversiones. Si hacemos una edificación grandísima de 20, 40, vamos a llamarle 40 pisos, un edificio, tendemos que hacer una buena zapata y esa abajo. Así mismo queremos también que estos empresarios pequeños, medianos y muy pequeños que sean. Sean potencializados. Sean potencializados. Porque así debe de ser. ¿Y sabe qué va a pasar? Que si nada más se trabaja arriba, los grandes complejos arriba y queda debilitado abajo, entonces nadie va a venir aquí. Porque hay que ponernos más o menos, más o menos, un poco cerca de lo que hay en Cabo Rojo. Es obvio y es, tiene sentido. Si no hacemos una buena zapata, la edificación se va a caer. Exacto. ¿Y qué va a ocurrir? Si lo que ofrecemos aquí abajo no tiene estándar, entonces todo el mundo se va a quedar en los complejos. En los complejos. Entonces nosotros perderíamos como pueblo todo ese esfuerzo que se ha hecho por tantos años aquí en el territorio. Esperamos que esto sea una realidad y esperamos que esta gente se potencialice y que ellos también puedan tomar parte del pastel. Que no sean obviados, que no sean aislados y que sean, mejor dicho todavía, que sean organizados y que se tomen en cuenta desde el principio. No mirando simplemente el que más puede, el poderoso, las grandes empresas, los grandes inversionistas. No, 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 no. Empecemos por donde debería de empezar. Desde abajo, Antonio. Por donde los pioneros. Exactamente. Así es como ha dicho Antonio. Así que señores, tenemos que despedirnos porque el tiempo pues no podemos detenerlo. Y queremos ya pues despedirnos en esta ocasión. Esperemos que le haya gustado los segmentos que hemos tenido aquí como temas. Y nos veremos en un próximo domingo. Así que le doy unos segundos a mi colega aquí, Antonio, para que nos despediramos de este interesante programa que tuvimos hoy domingo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que se han quedado ahí con nosotros hasta este momento y esperanzados en que el domingo próximo podamos reunirnos de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Compartan la transmisión. Así que con todos sus contactos, amigos y familiares. Y en todas las redes sociales estamos ahí instantáneamente, como le llaman, búsquenos como ecoturismo y más. Nos vemos el próximo domingo. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.